El tranque actual que existe en el Partido de la Liberación Dominicana en torno a la aprobación de las leyes de partidos políticos y régimen electoral ha provocado que hasta el momento el país no cuente con ambas legislaciones. Los consensos se construyen sobre la base de la mayoría. Entonces, por el hecho de que los dos principales líderes del partido de gobierno, porque eso es lo que tiene el tranque, no se hayan podido poner de acuerdo, ellos dos, yo creo que eso debe de llevar al centro de la reflexión a la clase política en la República Dominicana. Este martes la Fundación Institucionalidad y Justicia criticó al mandatario Danilo Medina y al presidente del PLD, Leonel Fernández, por no llegar a un acuerdo y rechazó que las primarias sean abiertas. Yo creo que lo correcto es que las primarias sean cerradas, que quienes sean parte de un partido voten por sus líderes, eso es lo que impone la razón. En torno a este impase, algunos dirigentes del partido de gobierno abogan por un consenso entre los dos principales líderes de esa organización política. La fuerza bochista del partido de la liberación dominicana llama al comité político y al liderazgo del partido de la liberación dominicana a fortalecer la unidad partidaria, logrando el consenso necesario y así dotar al país de una ley de partidos políticos y una nueva legislación de régimen electoral. Este sábado el comité político del partido morado tiene previsto reunirse para llegar a un acuerdo y así lograr la aprobación de estas dos leyes. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.